La cuarta carrera premio Calaf 2016 Se va a enseñar el camino por fuera el 8, terminal Le plantea el 8 y se coloca a medio cuerpo el 5 Ultra Black a dos cuerpos y cuarto lo hace por dentro el 2 Lindo Blues que recupera posiciones A dos cuerpos y cuarto por fuera lo hace el 4 Eleazar A un cuarto cuerpo por dentro lo viene haciendo el 3 Poncho Charrúa A dos cuerpos y cuarto brigadicto La balanza interior corre el número 6 Olympic Olympic A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo el 7 New Future 2383 los primeros 400 metros Hay lucha adrante Por dentro el 5 Ultra Black por fuera el número 8 Terminalo A dos cuerpos y cuarto lo hace el 2 Lindo Blues A un cuerpo y medio lo viene haciendo el 3 Poncho Charrúa A un cuerpo y cuarto corre por fuera el 4 Eleazar arrimando por dentro el 6 Olympic Olympic A tres cuerpos y cuarto corre por fuera el 7 New Future 4740 los 800 iniciales Comienzan a volcar el codo Los de la cuarta Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco Siguen peleando Por fuera el número 8 Terminalo Por dentro el 5 Ultra Black Tercero por fuera y descontando el 6 Olympic Olympic Por dentro lo hace el 2 Lindo Blues en los últimos 250 para el disco El 5 Ultra Black Medio cuerpo de ventaja Rápidamente en su búsqueda Y logra tomar la punta el 6 Olympic Olympic 1-12 51 los 1200 180 para el disco El 6 Olympic Olympic Dos cuerpos de ventaja A la segunda ubicación el 5 Ultra Black En los últimos 40 metros para el disco El 6 Olympic Olympic Gana la cuarta Y cruzar en el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!